Tenemos este tema del alza de los productos de la canasta básica, los precios por supuesto y bueno, sigue en aumento el costo del maíz, pero también, también las bajas ventas de este grano básico y fundamental dentro de la gastronomía de la huasteca veracruzana y bueno, sobre este tema nos habla Lino Rivera Tenorio. Sí, por un lado las ventas están flojas, por el tiempo ya que no llueve y eso se conjuga todo y lo que respeta el maíz, el maíz híbrido que traen de fuera está a 35 y el maíz criollo de ojo aquí que le hicimos el domingo estuvo a 65, 70 el cuartillo. Sí, porque como te digo, pues no ha llovido, no han sembrado, bueno, sembran, pero otra vuelta se les, pues no lograron la cosecha, se perdió las milpes por sí, ya han sembrado dos veces y las dos veces se perdieron las milpes. Sí, sí, porque como se va escaseando, va subiendo, hay poco maíz, ¿verdad? El que tenemos, el que trabajamos nosotros el maíz híbrido, pues está en su precio a 35 y bonito maíz, maíz, este, son de cosechas nuevas, ¿verdad? Este, el criollo sí, le digo, por lo mismo, ¿verdad? Que no llueve, no han sembrado y el poquito que tienen, pues lo dan caro. Pues yo pongo que el sí, el maíz, este, el maíz, este, criollo sí va a seguir aumentando como en todos, ¿sabes? Muchos buscan para, pues para los tamales, para pemoles, sacagüina, entonces yo pienso que sí va a aumentar un poco más, ¿verdad? Y no, de hecho, el maíz, varias cosas, como frijol, me imagino que un frijol de baile no va a haber. Ahorita, de hecho, ya ve, tiene como ocho, diez, que el azúcar subió bastante, también, o sea, toda la canasta básica está cara, entonces, pues, la gente, pues no alcanza, no les alcanza, porque no está básico, ahorita para toda la gente. Es un golpe duro para la economía. Desgraciadamente, todo va a estar caro ahora para Chantolo, ¿verdad? Lo venden, empezando el maíz, chile, bueno, hasta Marán, si ya veo que no ha llovido, va a haber muy poco, y me imagino, todo va a estar bien caro, va a estar muy, muy triste ahora sí Chantolo, muy duro, sí, muy caro todos los frijoles.